Neiva, ciudad que desde su historia ha enfrentado obstáculos para su desarrollo al ser tierra de disputas y guerras. Hoy, en un nuevo escenario de paz, mira al futuro para aprovechar sus ventajas competitivas y seguir el camino a una transformación que la convierta en una ciudad sostenible. Pero, ¿qué es una ciudad sostenible? Es aquella que ofrece calidad de vida a sus habitantes, sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Una ciudad con una infraestructura urbana pensada en la gente, que minimiza sus impactos sobre el medio ambiente y se adapta a los efectos del cambio climático. Por eso, hoy presentamos el Plan de Acción Neiva Sostenible, una hoja de ruta que propone una forma de abordar los retos más urgentes a través de proyectos claves que le permitan a Neiva consolidar un verdadero modelo de sostenibilidad urbana. El plan propone tres ejes estratégicos para convertir a Neiva en líder del desarrollo de la región surcolombiana. Las líneas estratégicas en las que se estructura el Plan de Acción tendrán un impacto regional, municipal y urbano. La primera, gobierno y liderazgo regional, busca estimular la gestión y consolidación de alianzas regionales, así como organizar la casa, para que las acciones y proyectos puedan llevarse a cabo. La segunda, territorio para la conservación y el desarrollo, promoverá el desarrollo económico de toda la población y la conservación de los recursos naturales y culturales, mediante acciones encaminadas a impulsar el turismo, el desarrollo agroindustrial y logístico, la educación, el conocimiento y la salud. El tercer eje estratégico, ciudad para la integración y reconciliación, desarrollará proyectos tácticos dentro del área urbana y busca generar espacios para el encuentro y la integración de la población. Con este plan esperamos que Neiva logre consolidar una economía de prestación de servicios que le permita fortalecer las relaciones urbanos-rurales, salvaguardar los activos naturales y culturales y fomentar la reconciliación de la comunidad en el escenario de post-conflicto.